Cuando la vi, en mi fase que me llamaron, mi amigo, me llamó orgullo padre. Yo goceé durante la noche un títico cuando, cuando tanto, cuando los peloteros estaban en la publicidad térmica, bueno, cuando ya lo he hecho, a la noche no nos volvían, pero efectivamente el gobierno de la noche no está favorado. Hay que seguir centurando el deporte, el deporte es el mejor aliado por la gente. Y, además, una de las cosas de lo que es un tópico, que no es, a los víctimas, la desgracia, el deporte. ¿Cuál es la idea de que usted venga con esta disciplina de postura? Mira, esto yo no voy a creer, yo me presenta rápido, pero yo pienso que la persistencia, la desgracia, está funcionando. Y espero que siga, digamos. ¿Qué es bueno que usted le diría a los deportistas, que en este momento va a ser importante? Es un gran ser un cómico, por ahora un diablo en el campo de la guerra. Me refiero, yo voy a estar muy bien. Ya está tan viva porque siquiera puede hablar de este nombre. También quiero mucho a mi papi. Es un orgullo nacional, un orgullo patrio. Es una persona pegajosa, simpática, agradable. Es un hombre que tiene el polipotical en el escenario internacional. Y lo que también lo he estado haciendo. Presidente, lo que he hecho, lo que ha 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 hecho. Yo creo que cualquier medida que se tome, evitar la inflación, es una cosa más difícil. La inflación pone loco a cualquiera. La gente no va a ir a dificultar. Loco, 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 loco. Loco, 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 loco.